Música Buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual las mañanas del 56 Hoy es lunes, comienzo de la semana, último lunes del mes de mayo Ayer fue el día de las madres Mucho movimiento en la calle El cariñito de mamá se hizo sentir Cariñito del gobierno de unos 1500 pesos A la persona de poseída, gente de clase baja Las plazas, los bancos se vieron atestados De personas que fueron a ver si retiraban los 1500 pesos que puso el gobierno En lo que es el plan del programa Súperate Y otros 500 mil beneficiarios a través de la tarjeta del CIUV Pero ayer se estuvo realizando y conmemorando el día de las madres Mucha gente se desplazó Vi mucha armonía Aquí lo que cada vez que hay un acto de esta naturaleza La gente sale a festejar Pero algunos también Provoca la reacción Que denuncian Sale a relucir La forma en que están los campos santos públicos En la República Dominicana Porque ustedes saben que quienes Tienen su madre viva Celebran y festejan en su casa Los que han fallecido Su madre Entonces Van y le llevan Un ramo de flores Visitan la tumba De su madre Y le hacen cualquier tipo de arreglo Pero la visitan Y cuando van a los campos santos Aquí en el país Se encuentran con la realidad De que están en condiciones Que no se puede ni siquiera visitar Es el caso de muchísimos cementerios Aquí en el país Porque los que son privados Se mantienen limpios Bonitos Da gusto ir Pero los que son Estatales Los que son municipales Parece que aparentemente A un descuido Eso no escapa A los campos santos Aquí en Santo Domingo Norte En el distrito municipal De La Victoria A esos Cementerios Dan pena Llegará un tiempo En que las autoridades municipales Se preocupen Cada vez más Por eso Y que ese presupuesto Que reciben La diferente alcaldía A la diferente junta municipal Entonces Vaya en beneficio De que los campos santos Estén limpios Estén higiénicos Estén en condiciones Que la gente Pueda ir a visitar Los muertos Deben estar en paz En un lugar sagrado En un lugar limpio Vamos a imitar A los centros Campos santos privados Que se mantienen Totalmente Con una vegetación limpia El entorno El entorno Da gusto Ir allá De cualquier forma Un día Esto debe cambiar Como lo hay En otros Países Donde Usted va a un campo santo Y se ve como Una área Vegetativa Normal Miren Yo Debí comenzar La mañana de hoy Dando la condolencia A la familia De José Joaquín Vido Medina Que anunció ayer El PLD Su fallecimiento El Doctor José Joaquín Vido Medina Es rector De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Fue mi profesor En la UAS Abogado Fundador Del partido De la liberación Dominicana Fue miembro De su primer Comité central Cuando solo Habían 25 Miembros En el comité central Y también Miembro De su comité político Cuando apenas Contaba De 5 Miembros Además Fue diputado De la república También Vido Medina Fue Director De ética De la presidencia De la república En los gobiernos Del PLD Ya en esa etapa Donde Él Tenía avanzada Edad Pero además En vida El partido De la liberación Dominicana Quiso dedicarle Su congreso El último congreso Del PLD Que José Joaquín Joaquín Vido Medina Un hombre Ético Y moral A toda prueba Con un desempeño Público Y privado Que no puede Regatearle Con una Decencia Y una vida Pulcra Ética Y moral Del estilpe De su compañero De partido Fundador El profesor Juan Bos De esta calidad De ser humano Y de hombre Que pasan Su historial Por la vida privada Y por la vida Pública Sin ser señalado Transparente Hasta El último día De su vida Hoy Serán velados En apenas Unos minutos Serán expuestos Sus retos En la funeraria Blandino De la Abraham Lincoln Pero además El cesperio Se producirá Mañana Martes En el Crito Salvador Paz Cristo Redentor Me apuntan Acá Paz A los Restos De un Hombre Que Determinó La vida Ética Y moral Institucional Del partido De la Liberación Dominicana Que fue Un hombre Creador De jóvenes Y folgador A lo interior De ese partido Como fundador Paz A los Restos De José Joaquín Vido Medina Mis Condolencias A sus Familiares Y a toda La membresía Y dirección Del partido De la Liberación Dominicana Que hoy Llora El fallecimiento De un Gran Hombre Paz A sus Restos Mire Por otro Lado Ya En La Final Final De conferencia De la NBA Sigue Hoy Sigue Hoy Con Un Encuentro Entre Boston Celtic Y el Miami Heat Esa serie Está empatada A tres Por bando Recordar Que El Miami Heat Había ganado Los tres Partidos Anteriores Y luego En los Boston Celtic Han venido De atrás Y han ganado Los tres Partidos Sucesivos Y han logrado Empatar La serie Y hoy Lunes A las Ocho Y treinta Que será Transmitido Ese juego Boston Tiene la Oportunidad De hacer Historia Boston Vienen De ganar Un juego En la Casa Del Miami Heat Cuando Faltaban Apenas Una Décima De Segundo Un Canasto Hecho Por Dere White Faltando Apenas Una Décima Del segundo Le dio La victoria El triunfo A Boston Celtic Para Empatar La serie Ahora Hoy Juegan En la Casa Lunes Es Un juego De la NBA Son dos Equipos De la NBA Con Profesionales Un juego Lo puede Ganar Cualquier Equipo Pero El momento Lo tiene Boston Celtic Que viene De ganar Tres Partidos Y va A jugar En la Casa Vuelvo Y reitero Cualquiera Puede Ganar Puede Tener Un juego Bueno Pero Hoy 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 Esta Noche Boston Que tiene El momento Debe Ganar Ese Partido Van A jugar En la Casa Aunque Tengo Que Analizar Porque El asunto De la Casa No Ha sido Un punto Determinante En la Serie Tanto El Miami Los Miami Hits Como Boston Han ganado Dos En la Casa Los Miami Hits Ganaron Dos Triunfos En Boston Y Boston Ha ganado Dos Triunfos En la Casa De Miami Hits O sea Que No Ha sido Determinante El asunto De la Casa Pero Al final Al final Siempre La Casa Por la Presión Por los Fanáticos Por la Preparación Por la Cancha Que a veces Los jugadores Se conocen Hasta el Rebote De la Bola Puede Ser un Punto A favor Hoy De Boston Center Cualquiera De los Dos Equipos Que Resulte Ganador Tendrán Mérito De sobra Tienen Figuras Tienen Estrellas De la NBA Y Cualquier Equipo De los Dos Que hoy Saga Triunfador Se va A enfrentar Entonces A los Tenver Noguels Que Hace Dos Semanas Que Están Tranquilos Esperando El Ganador De esta Serie De la Conferencia Del Este Bueno No se Si eso El Descanso Le hace Bien A los Equipos Pero a veces Cuando los Equipos Descansan Mucho De una Serie a Otra Pierden El ritmo Y Ojalá Esto No Le haga Daño A Denver Pero Vamos Todos A ver El Juego De Hoy Esa Final De Conferencia Eso Va A ser Un Toque De Queda En Toda La República Dominicana Como Lo Es A Nivel Mundial Son Dos Equipos El Un Equipo De Tradición De La NBA Y Hay Mucho Apostando A Que Haga Historia Hoy Al Regresar De Un 0 3 Que Esto Nada Más Lo Ha Hecho Un Solo Equipo A Nivel Profesional Que Fue El Equipo De Los Medias Rojas De Boston Cuando Ganó Con La Presencia De Dominicano David Ortiz Y Manny Ramirez Que Le Ganó Esa Serie A Los Yankees Estando Debajo 3 0 Pedro Martínez También Estuvo Que Era El Pitcher Principal De Boston Lo Media Roja De Boston Siguiendo En el Desporte La Velocita De Los 400 Metros Plano Marilady Paulino Ganó Oro En el Abierto De Del Circuito Diamante Ganó Oro Hay que Decir Que Esta Corredora Actualmente Está En El Toz De Su Carrera No Hay Quien Le Pueda Ganar Ganó Fácil Llegó Y Miren Aquí Para que Ustedes Puedan Observar La Carrera Llegó Con Mucho Tiempo Por Encima De Toda Su Competidora Después Que Llegó Se Sentó A Tomar Un Café Y La Que Estaban Compitiendo Con Ellos Aún No Habían Llegado Fue Una Carrera Existosa Ella Viene De Ganar Todos Los Circuitos Y Le Va A Ganar Porque Es Cuando Un Atleta Está En El Punto De Su Carrera Usted La Pueden Observar Ahí Que Está Fácilmente Por Encima De Toda Su Competidora Ahí Le Saca Todo El Cuerpo Y Miren Como Llega Fácil Fácil A La Meta Llega Por Encima De Todo Ella Seguirá Cosechando Por Gran Tiempo Mucho Triunfo Digo Que Está En El Punto De Su Carrera En El Punto Máximo Yo No Tengo Dudas Que En Cualquier Otro Enfrentamiento En Cualquier Otro Circuito Ella Va A Ganar Y Cuando Se Produca También Cualquier Evento Sea Panamericano O Olímpico Ella Va A Ganar La Medalla De Oro Felicidades A Marileidi Paulino Esa Dominicana Que Ha Puesto En Alto La República Dominicana Y Ha Puesto En Alto El Atletismo Nacional Mire Por otro Lado Hoy Yo Quisiera Hablarle De Un Único Tema De Manera Político Y Es El Asunto Que Tiene Que Ver Con La Situación Del Partido De La Liberación Dominicana PLD Y Es Que Ustedes Saben Que En El Fin De Semana El Viernes Su Coordinador De Campaña Francisco Javier Había Renunciado Como Coordinador A la Campaña Del Candidato Presidencial Del PLD Abel Martínez Y Había Dicho Sus Razones En La Que Renunciaba En Un Documento Por Escrito Porque Dijo Que Había Como Un Comando De Campaña Paralelo Y Que Ese Era El Motivo De Que Renunciar Bueno Eso Se Produjo Hubo Reacción Del PLD Hubo Todo Un Despliegue A nivel Publicitario De La Prensa En Fin Eso Duró El Fin De Semana Todo El Mundo Hablando De La Renuncia De Francisco Javier De Coordinador De Campaña De La Candidatura De Abel Martínez Esto Provocó En El Fin De Semana Reunión Del Organismo Del PLD En La Que El Presidente Del Partido El Presidente De La República Danilo Medina Se Reunió Con su Estructura Partidaria Del Partido De La Liberación Dominicana En La Que También Detalló Algunas De Sus Entereolidades En Términos Privados Que Tenían Que Ver Con Su Salud En Lo Que Figura Un Audio Que Se Filtró A Través De La Red Social Un Audio No De Trascendió Algunos Asuntos Que Tienen Que Ver Con Lo Que Es El Estado De Salud Y Dijo Que El Está Prácticamente Refiriéndose A su Salud Dijo Que El Está Libre En Término De Riesgo Del Cáncer Que Le Afecta El Está Libre Pero Que Tiene Un Tratamiento A Dos A Que De Repente Él Renunció A Lo Que Era Ser Coordinador De La Campaña De Abel Porque Abel Le había Propuesto Eso Sin embargo Él Dijo Que Por El Estado De Salud Por El Asunto Que Tiene Que Ver El Tratamiento Que Llega Él No Iba Asumir La Coordinación De La Campaña Pero Que Si En Cuerpo Y Alma Él Se Iba Dedicar A Lo Que Eran Los Trabajo Político Y De Hecho Entiendo Yo Que Lo Está Haciendo Pero Eso Fue Un Audio Que Trascendió Eso No Fue Una Declaración De Prensa Que Dio El Presidente Medina Pero Hay Una Situación Complicada A Lo Interior Del PLD Y Que Tiene Que Ver Con La Candidatura Presidencial Que Pasaremos En Un Momento A Analizar Yo Hace Un Año Que Vengo La Situación El Contesto En Que Se Encuentra El Partido De La Liberación Dominicana E Incluso Hace Ya Alrededor De Un Año Dije Que Nunca Había Visto El PLD En Una Situación Tan Delicada Como La Que Está Una Situación Compleja Una Situación Que Cualquier Partido No Quisiera Estar Pasando Y Por Muchos Motivos Y Vuelvo Y Reitero Vamos A Pasar Analizar Y No Se Porque Los Acontecimientos Que Vienen Sucediendo Con Ese Partido No Se Si Es Que La Dirección Quienes Manejan La Estrategia De Ese Partido Están Volviéndose Loco O Seré Yo El Que Estoy Loco Pero Hay Algunas Cosas Que No Me Cuadran En Término De Lo Que Es La Estrategia Política Y Uno Se Detiene Y Piensa Y Dice Bueno Son Gente Que Tienen Muchos Años En La Política Son Gente Con Mucha Capacidad Son Gente Profesionales Que Tienen Mucha Vivencia Y Nosotros Somos Una Gente Quizá De Aquí Del Patio De Santo Domingo Norte Que Quizá No Tenemos Esa Experiencia En La Condición De Una Campaña Política No Tenemos Esa Vivencia Que Ellos Tienen Pero Vemos La Cosa De Una Manera Diferente Y Creo Que Hay Cosas Que Debería Revisar El PLD No Es Posible Que El PLD Como Partido Como Organización Política Se Cierre Al Asunto De La Concertación De Alianza El PLD Después Que Hizo Una Apertura Y Se Hizo Un Partido Masificado Un Partido Con Vocación Electoral Su Principal Punto Que Le Ha Dado Resultados Son Las Alianzas De Repente El Candidato Del PLD Avel Martínez Dice Que No Hay Alianza Con Ningún Partido Ni Con La Fuerza Del Pueblo Ni Con Nadie Que El PLD No Va A Hacer Alianza Con La Fuerza Del Pueblo Ni A Nivel Municipal Ni A Nivel Presidencial Y Creo Que Eso Es Un Error El Partido De La Liberación Dominicana Los Los Triunfos Que Ha Obtenido En Base A Una Estrategia De Alianza Que Le Dio Grandes Resultados Y Que Lo Hizo Ganar Cinco Seis Procesos Electorales Congresionales Municipales Presidenciales Y Creo Que Es Un Error Como Un Partido Se Cierra La Puerta Por Razo De Lo Que Son Las Alianzas Creo Que Va A Alejar Más Sus Miembros Creo Que Va A Alejar Más Personas Que Tienen Las Aspiraciones De Ser Regidores De Ser Alcaldes De Ser Diputados Porque Una Gente Que Ahora Mismo Este Gestando Una Candidatura Cualquiera De Esa Oposición Y Ve Que El PLD Está En Una Condición Débil Entonces Va Emigrar A Otro Partido Porque Ese Partido No Le Garantiza Ser Regidor Ser Diputado Ser Alcalde Y Terminará Yéndose Nadie Quiere Estar En Un Proyecto Para Perder Los Personas Tienen Vocación De Ganar Si Una Gente Vuelvo Y Reitero Tiene Ahora Mismo Una Apiración Y Cree Que El Partido De La Liberación Dominicana Por Una Mala Estrategia No se Lo Garantiza Se Va A Ir Como Se Han Ido Otros Aquí Por Ejemplo En Santo Domingo Norte Ha Habido Un Éxodo Inclusive Regidores A La Fuerza Del Pueblo Y En Los Próximos Días Se Irán Otros A Diferentes Partidos Y Con Esta Política De No Alianza Creo Que El PLD Se Está Cerrando Una Puerta Pero Además Hubo Una Confesión Tanto Del Presidente Danilo Medina Líder Y Presidente Del Partido De La Liberación Dominicana Y De Su Secretario General Charlie Marriott Creo Que No Debieron En Ningún Momento Decir Eso Y Es Que Dicen Que El Partido Está Muy Por Encima Del Candidato Y Que Hay Una Realidad De Un Voto Que Es Del PLD Que Duro El PLD Estaría Teniendo Un Porcentaje Y El Candidato Estaría Teniendo Otro Esto Aunque Fuese Verdad Aunque Fuese Una Realidad En Términos Estratégicos No Se Debe Decir Porque Lo Que Dice Es Que La Candidatura De Abel Martínez No Ha Ascendido Y En Todas Las Encuestas Que Se Están Haciendo Hay Un Fenómeno Interesante A Analizar Por Ejemplo En El PRM Con Relación Al Candidato Que Todo El Mundo Sabe Que Será El Presidente De Fernández Está Muy Por Encima Del Partido De La Fuerza Del Pueblo Esto Sucede Tanto En El PRM Y En La Fuerza Del Pueblo Con Su Candidato En El PLD Se Da Un Fenómeno Inverso Entonces En El PLD El Candidato Del PLD Que Es Abel Martínez Está Por Debajo Del Partido Entonces Esto Un Fenómeno Analizar Un Fenómeno Interesante En La Que Su Presidente Su Candidato Presidencial Ha Dicho Que No Hay Alianza Con Nadie Pero Esto Va Más Lejos Si Esto Lo Decidiera Únicamente Abel Uno Dijera Bueno En Algún Momento Puede Variar Sin Embargo Esto Fue Una Decisión Reunida Del Comando De Campaña Ustedes Saben Que Cuando Hay Una Candidatura En Proyecto Presidencial El Comité Político Cesa Y Las Decisiones La Toma El Comando De Campaña Bueno El Comando De Campaña Ha Dicho Que No Habrá Alianza Con La Fuerza Del Pueblo No Habrá Alianza Con Otro Partido Aparentemente El PLD Ha Decidido Una Línea De Ir Por El Momento Solo Sin Alianza Con La Fuerza Del Pueblo Ustedes Saben Que Había Trascendido Que Había Todo Unas Reuniones Para Para Que El PLD Y La Fuerza Del Pueblo En Diferentes Municipios En Términos Municipales Fueran Aliados Pero Esto Fue Totalmente Descartado En El Fin De Semana Y Miren Lo Interesante Porque Resulta Que Algunos Partidos Que En El Proceso Pasado En La Elección Del 2020 Fueron Aliados Al PLD Hoy Están Más Cerca Del Partido Revolucionario Moderno Como El Caso Del Partido El Moda Hay Siete De Ellos Que Acompañaron Al PLD En El 2020 Y Que Hoy Se Ven Muy Cercano Y Se Dice Que Van Estar En La Boleta Del Partido Revolucionario Moderno Apoyando Vuelvo Y reitero El Caso Del Moda El Caso De La UDC El Del Gallo De Moreta Luis Moreta El Caso Del Partido Cívico El Caso De El Partido Liberal El Reformista De Amable Aristi Es El Caso Del PRI Partido Revolucionario Independiente El Caso También Del PAL Partido De Acción Liberal Son Siete En Total Unión Demócrata Siete En Total Esos Partidos Vuelvo Y Reitero Que Estuvieron Acompañando Al PLD Estarán Están Más Cerca Del PLA Hay Algo Interesante En La Que Yo Debo Decir Yo No Recuerdo Ver Un Coordinador De Campaña En Ningún Otro Partido De La Talla De Francisco Javier García Es Un Estratega Un Agente Que Se Comunica Muy Bien Que Maneja El Medio Escénico Que Un Estratega Coordinó La Campaña Tanto De Leónel Fernández De Medina Y De Algunos Algunas Campañas Del PLD Resultando Exitosa Creo Que Con La Renuncia Del El PLD Recibe Un Gran Golpe El Había Denunciado Que Había Un Comando De Campaña Paralelo Que Desde La Casa Del Ex Candidato Del PLD Gonzalo Castillo Tenía Un Comando Paralelo A Través Del Ex Ministro De Educación El Señor Navarro Y Que El Prefería Mejor Renunciar El PLD Debe Resolver Su Problema Y Debe Restificar Estudiar Lo Que Es La Política De Alianza Sin La Que El PLD Si No Hace Alianza No Va Para Ningún Lado Eso Lo Dice Felipe Valdés No Hay Forma Que Aquí Si No Se Forma Un Frente Electoral Le Vayan A Ganar Al PRM Y Al Presidente Luis Abinadel El PLD Si Sigue Con Esa Terquedad Lo Va a Perder Todo Va a Perder Los Regidores Va a Perder Los Diputados Va a Perder Los Alcaldes Se Va a Quedar Sin Nada Quizá Sea La Derrota Más Fulminante Que Tenga El PLD Tanto En Una Elección Municipal Como En Una Elección General Yo Creo Que Están A Tiempo Aun Cuando El Asunto De La Alianza Vence Ahora En Junio Pero Ellos Pueden Reaccionar Creo Que Es Lo Mejor Para El PLD Voy A Dejar Nuestro Comentario Hasta Aquí Manténgase Aquí En El Programa En Breve Venimos Con Mucho Más Contenidos Aquí En Las Mañanas Del 56 En